Un film minuto es una herramienta audiovisual que como su nombre lo indica dura un minuto y cuenta con la característica de ser en un plano secuencia, o sea que nos lleva cortes y la cámara permite hacer diferentes planos. Freddy Rodríguez, jefe de postproducción de Smart Films, nos amplía un poco más sobre esta herramienta narrativa. Hola amigos, mi nombre es Freddy Rodríguez, yo soy jefe de postproducción de Valencia Producciones y de Smart Films. En el día de hoy vamos a ver qué es un film minuto y unos pequeños tips de cómo se debe realizar. Entonces primero hablamos qué es un film minuto. Un film minuto es una historia corta con una mini película, que se nos verifica, dura un minuto. Anteriormente la característica del film minuto era que se realizaba en un plano secuencia, es decir, desde que yo comenzaba a grabar hasta que paraba era un solo plano, no había cortes. Ya hoy en día es más flexible esto y pueden ser muchos, muchos, muchos planos dentro de un minuto de duración. Esta cuarentena es el tiempo perfecto para que todos nos animemos en nuestras casas a realizar film minuto. Entonces lo primero que debemos hacer es pensar en una historia. No importa el género que sea, puede ser ficción, documental, puede ser animación inclusive. Luego que tengamos la historia ya pensada en nuestra cabeza, el siguiente paso es plasmarla en una hoja de papel. Entonces la plasmamos, la escribimos y la visualizamos mejor. Cuando ya la tengamos visualizada sabremos si necesitamos un texto en específico, podemos mirar dentro de la casa qué recursos nos sirven, qué espacios nos sirven, lo que nosotros llamamos locación. Y este trabajo que estamos haciendo en el ámbito profesional que es la preproducción, antes de grabar. Cuando ya tengamos todo listo, como todos los ingredientes listos, cogemos nuestra herramienta para grabar, que en este caso va a ser el celular, que hoy en día es la mejor herramienta, todo el mundo tiene una en su casa. Y procedemos a la producción o a la grabación de nuestra historia. Una vez tengamos la grabación, procedemos a la edición o postproducción. Entonces, una opción es hacerla a través del computador, hay muchos programas de edición que son muy sencillos y similares, hay unos gratuitos y otros son pagos relativamente económicos. O a través del celular, existen aplicaciones que nos permiten editar directamente lo que grabamos, seleccionamos los clips, lo cortamos donde queremos y armamos nuestra historia, agregando de voz en off, música, cualquier otro tipo de cosas. ¿Cómo podemos compartirlo? A través de las redes sociales. El mundo cada día es más digital, esta circunstancia de la cuarentena nos ha mostrado que todo se mueve a través de lo digital y hay muchas redes sociales donde puedes subir tu free minuto y compartir tus historias. Ahora, es importante que tengas en cuenta que Smart Flips abre su convocatoria este 30 de abril, donde vas a poder participar no solamente con free minuto, sino con diferentes cortos, con varias categorías. Entonces, no importa si no eres profesional, si eres aficionado, la invitación está abierta este 30 de abril para que mires el lanzamiento, mires las condiciones en las que puedes participar. Esta idea audiovisual permite contar un sinnúmero de historias, aprovechando los dispositivos móviles y sus diferentes herramientas. Y ahora que ya conoces esta herramienta, ¿se atreven esta temporada a contarnos una historia en un film minuto?